Aquí convivimos bajo en la matica Verano con ella, que ella fresquecita Quisieron arado que las empuñara Por todos los prados y las encontraran Quisieron arado bajo en la matica Quisieron arado bajo en la matica Verano con ella, que ella fresquecita Dame mi aguinaldo aunque sea poquito Dame mi aguinaldo aunque sea poquito Veinticinco arepa y un marrano frito Veinticinco arepa y un marrano frito Dame mi aguinaldo bajo en la matica Verano con ella, que ella fresquecita Verano con ella, que ella fresquecita Dale a la tambora con gran emoción Dale a la tambora con gran emoción Para que se alegre nuestro parrandón Para que se alegre nuestro parrandón Dale a la tambora bajo en la matica Dale a la tambora bajo en la matica Verano con ella, que ella fresquecita Verano con ella, que ella fresquecita Dale a la tambora con gran emoción Dale a la tambora con gran emoción Para que se alegre nuestro parrandón Para que se alegre nuestro parrandón Dale a la tambora bajo en la matica Dale a la tambora bajo en la matica Verano con ella, que ella fresquecita Verano con ella, que ella fresquecita Traigo tu aguinaldo, llegaron las pascuas Traigo tu aguinaldo, llegaron las pascuas Besito y abrazo para la muchacha Besito y abrazo para las muchachas Dame tu aguinaldo bajo en la matica Dame tu aguinaldo bajo en la matica Verano con ella, que ella fresquecita Verano con ella, que ella fresquecita Bueno pues muchachos, me voy con dolor Bueno pues muchachos, me voy con dolor Porque no los llevo, para donde voy Porque no los llevo, para donde voy Bueno pues muchachos, bajo en la matica Bueno pues muchachos, bajo en la matica Verano con ella, que ella fresquecita Verano con ella, que ella fresquecita